Buenas tardes, gracias a los compañeras y los compañeros de los medios de comunicación. Nos acompañan hoy para leer un comunicado y terminando podremos responder algunas preguntas. Bueno, esta Fiscalía General del Estado de Veracruz quiere ser enfática en señalar que son falsas las versiones que algunos medios de comunicación y columnistas han señalado en relación a que las órdenes de aprehensión libradas por los jueces de control del Estado de Veracruz en contra de Javier Duarte y de Ochoa se hayan cancelado o anulado. Así como también es falso que señalen que dichos procesos se han caído. Eso es totalmente falso. Lo único que ocurrió y que no es ninguna novedad, sino una simple estrategia de defensa que las personas sujetas a procesos de investigación, como hasta el día de hoy ha sucedido, promueven juicios de amparo en donde reclaman la ilegalidad de los mandamientos de captura u órdenes de aprehensión. Es un tema común que por lo general todo mundo plantea. Se tiene conocimiento que dicho amparo se admitió por un juez federal con residencia en la Ciudad de México y que con sustento en el dicho de Javier Duarte y de Ochoa se le concedió de manera provisional la suspensión de la ejecución de las órdenes de aprehensión libradas por los jueces de control del Estado de Veracruz. Dicha suspensión no es una concesión de amparo, no anula los procesos que se siguen en su contra, ni mucho menos es una sentencia absolutoria como se ha publicado en algunos medios de comunicación. A la fecha, la Fiscalía del Estado de Veracruz no ha sido notificada de dicho juicio de amparo, ni de su admisión, ni tampoco de la suspensión provisional que se le concedió a Javier Duarte de Ochoa, en contra de las órdenes de aprehensión ya citadas. Pero por la experiencia en todos los asuntos similares promovidos por exfuncionarios públicos en contra de las órdenes de aprehensión que han librado jueces de control del Estado de Veracruz, ha sido criterio de los jueces federales que para conceder la suspensión del acto que se reclama se exige, por un lado, la exhibición de una garantía económica por parte del quejoso y por otro, la obligación que se hace al quejoso, en este caso Javier Duarte, para que en un plazo no mayor a tres días, comparezcan ante el juez de control a escuchar la imputación que se les formulará, a iniciar el debate de medidas cautelares y a escuchar la petición de vinculación a proceso, siendo que de no comparecer en este lapso de tiempo, la suspensión concedida deja de surtir efectos, situación que hasta este momento, insistimos, no nos ha sido notificada y por tal se está en espera de conocer dichos alcances. Esta Fiscalía General también quiere señalar que tiene plena confianza en las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República, respecto de las cuales formuló imputación al exgobernador por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, dado que la audiencia de imputación cumplió con los objetivos y requerimientos necesarios establecidos por el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 311. Es decir, se le hizo saber a Javier Duarte de Ochoa el hecho que se le atribuye la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de la comisión del delito, la forma de intervención y quién lo acusa. Por lo que hace el posible daño, eso será materia de juicio, de investigación complementaria y del seguimiento del proceso. También, desde aquí, hago un llamado respetuoso a la Procuraduría General de la República para que a la brevedad, si ya las carpetas de investigación que se tienen por todas las denuncias que presentó la Auditoría Superior de la Federación por la probable comisión de diversos delitos sustentados en los debidos de recursos públicos durante la pasada administración del gobierno de Veracruz, así como por la simulación de sus reintegros, si ya existen los datos que establezcan que se cometió un hecho delictivo y la probable comisión y la probabilidad de quienes lo hayan cometido o participado, se ejercite ya la petición al juez de control para la conducción de estas personas a un proceso judicial. Ya no lo retarde más. Lo mismo, también, desde aquí, se pide en relación a las denuncias que presentó la COFEPRIS, que desde hace meses fueron atraídas por la PGR en relación a las carpetas de investigación que se siguen en contra de exfuncionarios de la pasada administración por la supuesta falsificación de pruebas de VIH, carpetas que se remitió por parte de la Fiscalía General del Estado en ejercicio de la facultad de atracción de la PGR, con datos que ya sustentaban la comisión de un delito y la probabilidad de quienes lo habrían cometido o participado en su comisión. Respetuosamente se pide que PGR ya solicite un juez de control que emita los mandamientos correspondientes para hacer comparecer a proceso a estas personas. Es importante resaltar que ante diversos comentarios en el sentido de que Javier Duarte de Ochoa solo puede ser juzgado por los procesos penales que motivaron la extradición, debe considerarse que cualquier investigación que provenga de fechas anteriores a la detención en Guatemala de este personaje no pueden verse restringidas o anuladas por el llamado principio de especialidad que rige el Tratado de Extradición México-Guatemala y que por lo tanto se pudiera entender que Javier Duarte solo pudiera ser sujeto a juicio en nuestro país por los delitos que sustentaron dicha extradición. Ningún apartado del Tratado Internacional puede estar por encima de la Constitución y tampoco de la Convención Americana de los Derechos Humanos. El derecho universal de acceso a la justicia y de las víctimas a la reparación total del daño no puede verse limitado por ningún ordenamiento establecido en un tratado de extradición. La interpretación conforme que en su momento se podrá hacer de esta limitante estableció el Tratado de Extradición México-Guatemala y la ponderación de los derechos humanos consagrados en favor de las víctimas tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en la Convención Americana de los Derechos Humanos me permite afirmar que tal restricción en el sentido de no poder enjuiciar por nuevos cargos a Javier Duarte de Ochoa se debe declarar no aplicable. La justicia llegará a los veracruzanos, por favor tengan confianza. Les pregunto sus órdenes por si quieren hacer alguna pregunta. Eso no es tema, el tema es en relación a Javier Duarte. ¿Alguna pregunta en relación al comunicado? Si no hay ninguna pregunta en relación al comunicado, les agradezco. Buenas tardes. Recordamos los años que ya pasaron. Regresa a la televisión de los veracruzanos, Jorge Saldaña.